1.47 minutos, soy mi técnico, pues quería escuchar en la sintonía, porque ha dicho ¿qué sintonía más bonita tiene los estrenos de Odeo Multicines Tres Cantos? Sonia, vamos a dejar escuchar... Muy bonita, muy bonita. ¿A que sí? Juan Salazar, responsable de Prensa de Odeo Multicines Tres Cantos. Me ha gustado a mí. ¿Te ha gustado? Nunca te habías fijado. Nunca me había fijado. Bueno, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien. ¿Cómo van esos exámenes? Terminados, terminados ya, con ganas de verano. Bueno, cuando me traigan las notas, veremos, a ver si te dejo volver. Bueno, vamos a hablar de los estrenos que llegarán este próximo viernes a las salas de Odeo Multicines Tres Cantos. Estrenos que vienen marcados por la comedia, yo creo que es lo del tiempo. Al final, yo creo que empieza el verano y va como un poquito de la mano, la gente la pide cerrar y dice... Dice mi amigo y yo, a sufrir. Exacto. Al cine. Hace calor, nosotros tenemos aire acondicionado, pues ya que vienes pues ríete, un rato, vente con los niños y pásalo bien. Bueno, con los niños, porque uno de los estrenos, Superagente Canino, con esos perros como protagonistas, pues oye, van a hacer las delicias de los peques de casa a los que les gustaría, pues eso, que les hablaran los perros, por ejemplo, ¿no? A mí también me gustaría, tengo que decir. ¿Sí? Me gustaría que hablasen, a ver qué me cuentan. No, pero es verdad que es para los niños de esta película, que es una comedia y la protagoniza un perro, es un rock bailer que se llama Max, que es policía. Superagente Canino, que nuestros espectadores, nuestros oyentes pudieron, bueno, pues ser los primeros en ver. Este pasado domingo estuvimos en ese preestreno en Odeo Multicines Tres Cantos, se llenó la sala, encantados todos los espectadores, viendo esa serie, esa película, perdón. Bueno, les avisaremos, ¿eh? De la siguiente, porque gracias a Odeo Multicines Tres Cantos, pues tenemos ese regalito para los que están al otro lado. Pero bueno, si no tuvieron la suerte de estar en esa sala, pueden ir a ver esta película que, como decía Juan, nos cuenta la historia de Max, de ese fiero rottweiler, y que se meten en un lío. Claro, se va con su compañero Frank, que es un humano, porque claro, no puede ser solo perros, y tienen que investigar el secuestro de un panda, que lo han secuestrado a una banda de tráfico de animales. Entonces, según sus investigaciones, acaban yendo a un concurso de belleza canina. Entonces, tienen que dejar un poquito sus problemas de lado, y actúan los dos juntos, pero claro, se van a ver en medio de un concurso de belleza. Pues con cremas de barro, con pelicuras... La típica historia de machote, que después tiene que hacerse frente a la depilación. Y con perros que hablan, le sumas el perro que habla y ya está, la mítica historia. Bueno, además, una cosa, creo que quien ha hecho esta película, quien está detrás, el director, ya tenía experiencia con perros que hablan, ¿no? Porque hizo Scooby-Doo, y claro, se ve que le gustó, le gustó y repitió... Me gusta a mí como interpreta a los perros, me gusta su... ¿Cómo dan a cámara? Yo no sé qué perros tendrá en casa, eso sí. No sé cuáles tendrá, pero joder. Scooby-Doo fue la comedia de Reha Gosnell, que es el director de esta película. ¿Y quién es el reparto? Vamos a... El reparto, entre otros, que yo siempre te lo digo, que no puedes ir a todos, no puedes ir a todos. Yo siempre te digo un par, lo terminan. Will Arnett, que salió en la Lego película, y Stanley Tucci, que salió en El Diablo Viste de Prada, que ya tiene unos añitos. Si les apetece, pues eso, pasar un ratito distendido con los peques de casa, viendo cómo los agentes caninos se hacen con el control, o no. O no, claro. No puedes decir nada. Acudir a ver esta película. También otra comedia, pero así más patria, ¿no? Más de casa. Más ibérica, más pícara. El mundo es suyo. El mundo es suyo, claro. Es la película de Alfonso Sánchez. Este se les conocerá porque son los compadres que... Yo creo que la primera vez que salieron fue en la obra de José Mota. Que son también los amigos de No Chapidos Vascos, de Dani Rovira. Bueno, es que claro, yo como fui a ver el estreno de Super Agente Carino, salió en el tráiler. En el tráiler, claro. Es verdad, que luego lo de allí abajo, pues el camarero, ¿no? Claro, que también son ellos. Y uno de los andaluces, así... Pues uno de ellos es el director. Es una trilogía, la película. La primera se llamaba El Mundo es Nuestro, que salió hace un par de años. Y esta es El Mundo es Suyo. En la otra salían ellos, pero en estas son los protagonistas. Ah, se han hecho con el poder, ¿no? Se han hecho con el poder. También es verdad que son los más graciosos, son los que más tirón tienen. ¿Y qué cuentan? Bueno, la película, pues al final es un humor cotidiano para radiografiar un poquito la sociedad española. Ellos son dos pijos sevillanos, que se llaman Rafi y Fali, que pues que tienen problemas como lo puede tener todo el mundo. Uno de ellos tiene que llegar a la comunión de su ahijado y solo tiene que llevar el traje. Al final, pues le pasan mil cosas. Exacto, con hacer una cosa. Y el otro, pues la acaban de echar de casa porque le acaba de salir mal un negocio y poco a poco se van metiendo en un embrollo y tienen que ir saliendo. Pero siempre con la visión esa de sinvergüenza y de sevillano y gracioso. Un presupuesto de 2,5 millones de euros. Creo que es 4 o 5 veces más que la anterior. ¿Cuánto? O sea que la anterior, por lo visto, fue muy bien y al final pues han invertido un poquito más de dinero para hacerlo todo técnicamente mejor. Esta es para esos que les gusta el humor andaluz, así, esa gracia, ¿no? Pues eso, los seguidores de una de las series de A3 Media, que es ahí abajo, bueno, pues van a poder... Exacto, es el mismo estilo. Es el mismo estilo. El mismo estilo. El mundo es suyo. La otra película que llega este próximo viernes a la cartelera, ya saben, Superagente Canino y el mundo es suyo. Pueden elegir reírse, puede ser... ¿Con niños o reírse sin niños? También. Pues Juan Salazar, responsable de prensa de Odeo Multicires Tres Cantos, vamos a recordar que hoy es miércoles. Hoy es miércoles, Día del Espectador, un poquito más barato, a 5,50. Bueno, oye, un ahorro. Y aire acondicionado, yo lo repito, pero es que es muy importante, es que hace mucho calor ahora. No, y porque ustedes no pueden verle, pero la parte de abajo le hace como los presentadores de informativo, me viene en bañador, así. Juan Salazar, responsable de prensa de Odeo Multicires Tres Cantos, gracias, una semana más. Gracias a ti. Espero, a ver de qué me hablas la semana que viene. El miércoles que viene. Hasta entonces, adiós. Hasta luego. Odeo Days, todos los miércoles los mejores estrenos por solo 5,90. Disfruta en Odeo Multicires Tres Cantos. Consulta condiciones en taquilla. Madrid Norte 100.1